Si disfrutas el mundo de la papelería creativa y andas buscando la impresora ideal para tus proyectos, pues aquí te voy a resumir cuál es mi historia con las impresoras para que puedas tomar la mejor decisión según el trabajo que vayas a realizar. Los K-Toppers son el inicio de un mundo de posibilidades en la personalización de papelería creativa y las impresiones son parte fundamental para la creación de este tipo de proyectos. Y aunque existen múltiples máquinas que puedes utilizar para crearlos como láser, máquinas de corte, las impresoras, por mucho son la primera opción que debes de considerar, ya que incluso puedes comenzar a crear K-Toppers solamente con una impresora. Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos de manualidades modernas para emprender. Durante todo este tiempo yo he comprado varias impresoras y quiero decirles que he cometido muchísimos errores y de verdad no quiero que pasen por esta situación. Sin embargo, debido a todo esto, hice una tabla explicativa de qué tomar en consideración para comprarlas porque tiene que ver mucho con tu presupuesto, del presupuesto inicial, pero también el presupuesto de repuesto de las tintas. Algo también súper importante es el papel en el que quieras imprimir. Y por ejemplo, con las impresoras láser puedes conseguir resultados con papeles más gruesos, más brillantes en algunas ocasiones, pero también con las impresoras de tinta tú puedes conseguir ese tipo de resultado siempre y cuando encuentres el papel apropiado según el tipo de impresora. Y básicamente quiero que clasifiquemos las impresoras en impresoras láser e impresoras de tinta, que aquí es donde está la gran diferencia entre ambas. Ya luego los modelos, los equipos como tal, pues sí, habrá una diferencia de la calidad de la impresión, del tamaño del papel que puede aceptar y todo eso quiero que lo veas. En la descripción te voy a dejar el enlace a todo un blog post que escribí sobre el tema para que lo vayan a consultar, porque de verdad, invertir en una impresora es algo que puede ser un dolor de cabeza. Y en el video de hoy quiero que profundicemos sobre los estilos de diseño en la papelería creativa y para eso vamos a crear un K-Topper. Este diseño lo he realizado en el programa de Cricut Design Space. Pero ¿qué sucede? Esta es una imagen completamente de corte. Para yo convertir esta imagen, que miren, aquí están dividido por pieza, que incluso yo aquí también fui sacando algunas partes, porque estas dos yo las voy a cortar con otro papel, no va a ser impreso. Sin embargo, la silueta completa de este flamenco, yo le voy a dar a aplanar y se va a convertir en una imagen de imprimir y cortar. Y ya todo lo demás, pues sí será corte de papel. Ok, yo tengo aquí tres. Voy a hacerlo con esta solamente. Mi historia con las impresoras no ha sido muy buena. Yo te voy a dejar en la descripción los videos relacionados para que veas todo el proceso, desde que me enamoré de una impresora hasta que me salió mal. Pero realmente fue que a mí esa impresora me quedó mal. Yo la he visto en otras personas y le ha funcionado perfectamente. Sin embargo, mi historia con la marca como tal fue tan pero tan mala que yo dije jamás quiero comprar una impresora de esa marca. Entonces me compré esta HP Laser y me salió buenísima. O sea, la máquina está súper buena. La máquina imprime súper bien los colores con los papeles que utilizo que son un poquito más gruesos, todo súper súper bien. Pero, ¿qué sucede? Se acabó la tinta y el reemplazo de la tinta de verdad que es costoso. Se le llama tóner a la parte que la máquina pues requiere que se cambie. Estas son las tintas y aquí está por color. Cada uno de esos colores cuesta aproximadamente 200 dólares. Y estamos en tiempo de escolares. Entonces no pude comprar ahora mismo esos reemplazos de tóner. Y básicamente con lo que se compran todas las tintas, pude comprar una impresora nueva que incluye tinta de por sí. Y además es una impresora de tinta, o sea, de botellitas, que esto hace que los reemplazos sean más económicos. Y realmente es importante tener una impresora de tinta y una impresora láser porque ambas hacen trabajos distintos. Ahora bien, si tú me preguntas para iniciar tu primera impresora, sí o sí debería ser una de tinta como la que me acabo de comprar, ya que vas a tener mucho más ahorro con el tema de los reemplazos de tinta y luego que veas el progreso de tu negocio, pues entonces te mudas a la láser. Y yo ya tenía una impresora de tinta, pero se dañó. Entonces tenía que, como quiera, comprarla. Así que dije, bueno, en esta ocasión lo que voy a hacer, en vez de comprar las tintas, los tóneres de la láser, lo que voy a hacer es que voy a comprar esta de tinta que es de botellita, o sea que es mucho más económica. Y pues ya luego reemplazo los tóneres y tengo mis dos impresoras porque con una puedo hacer un tipo de trabajo y con la otra, otro tipo. También eso va a depender mucho del presupuesto de cada quien. Miren aquí cómo ha quedado el primer corte de esta impresión. Algo importante de las impresoras de tinta como esta es que el papel es opaco, o sea, en esta ocasión el papel que estoy cortando, que imprimí y corté, es opaco. El modelo que compré fue una HP 720, que ya saben, es de tinta, de botellitas, pero como hemos hablado, puedes diseñar K-Toppers con una máquina láser, con una impresora o con una máquina de corte, y también combinando todas estas técnicas. Y fíjense, este es un estilo de diseño tipográfico de K-Toppers, súper clásico, pero son totalmente diferentes y es que están hechos de dos materiales completamente distintos. Este fue hecho con Cricut y usando la técnica de las capas, papel sobre papel. Aquí está con su palito atrás, con el silicón caliente y miren qué lindo brilla. De verdad que esta es una forma muy linda y fácil porque se adapta a todo tipo de temática. Este estilo de diseño yo les enseñé un poquito en este video, te lo voy a dejar aquí arriba, pero realmente lo que quiero que veas es que este diseño lo llevamos a láser. Entonces, fíjate la diferencia. Este solamente fue una sola capa, o sea, aquí no hay capa sobre capa, sino que todo es un solo corte. De igual forma, el palito ya viene incluido en este diseño. ¿Y qué quiero resaltar aquí? Que sí, puedes tener el mismo diseño, pero el material es lo que va a definir cómo será el resultado de tu K-Topper y cuánto va a valer. Incluso, miren, este es un modelo de K-Topper combinando impresión y formas. Es igual que este. Aquí estamos combinando impresión y formas porque los personajes son impresos. Ahora, esta versión de K-Topper es totalmente cortado con papel. Y aquí también vemos la versión 3D y una versión más sencilla de capas. Fíjate aquí cómo este es un K-Topper tipográfico, pero en esta ocasión no tiene tantas capas. A diferencia de este, que sí tiene más capas y se ve muy, muy bonito. Ahora, con el láser, tenemos que aquí hay dos materiales y miren qué bonito resultado. Mientras que este, que también es láser, pero es totalmente distinto. En el video anterior hicimos este K-Topper. Es un K-Topper gigante. Y la intención aquí era retarme a mí misma porque nunca había hecho un K-Topper tan grande. Utilicé esta máquina que es la más grande de Cricut. Se llama la Cricut Venture. Y luego de hacer todos estos K-Topper durante 15 días, pude comprobar cuáles son los materiales que no funcionan, cuáles sí son más duraderos y cuáles quedan más bonitos. Incluso, cómo combinarlos. Estoy segura que con el tiempo que le vas a dedicar a crear estos K-Topper, vas a encontrar muchos materiales que vas a amar y otros que no vas a volver a utilizar. Sobre todo cuando utilizas máquinas de corte, los papeles son algo fundamental. Y estos que tienen un brillo especial, miren por ejemplo este que es texturizado. Estos son los papeles que hacen la diferencia en tu K-Topper. Pero cuáles papeles utilizar es que muchas veces hablamos del peso del papel y explicamos toda esta parte técnica para que las personas ya puedan tomar su propia decisión con las marcas de papel a consumir. Pero si te diriges a la página etnascraft.com slash K-Toppers, te voy a dar una selección de mis papeles favoritos. De los colores, de los holográficos, de los texturizados, todos los papeles que he ido encontrando estarán en diferentes páginas. Lo podrás encontrar en Amazon, en Cricut, en fin, en varias páginas. Incluso también te voy a colocar algunos vinilos adhesivos porque también es posible utilizarlos para complementar tus diseños. Y si quieres ahorrar tiempo en la creación de tus K-Toppers, puedes unirte a la membresía jefa creativa, donde tendrás la oportunidad de ver una gama de diseños que ya están listos. Solamente vas a descargar los SVG y lo vas a subir al programa de corte que tengas disponible. Puedes usarlo en cualquiera de tus máquinas. Y si aún no has visto el video anterior donde creamos ese K-Topper gigante, aquí comenzamos a hacer esta base de un pastel camuflaje. Es falso. Ese pastel no es real, pero qué bonito se ve. O sea, incluso no está terminado. Pero si a ustedes les gustaría ver un tutorial completo sobre cómo convertir ese pastel camuflaje en un bizcocho fabuloso utilizando papel y las herramientas que aquí podemos encontrar como crafters, déjale un me gusta a este video. Y si llegamos a los 5,000 me gusta en este video, pues entonces vamos a crear este camuflaje con papel. Te voy a dar todos los detalles. Y así armamos una temática muy bonita. Si hay alguna en especial que ustedes quieran ver en ese tutorial, pues déjenla en los comentarios. Y como siempre me despido con una recomendación. Aquí te dejo el video para que puedas ver cómo hicimos ese K-Topper gigante.